Bésame, como nunca me has abrazado Y bésame, como nunca me has desado Porque tú eres la luz, la luz que ilumina mi vida Y escúchame, quiero decirte que te amo Con tenerte aquí y tenerte aquí a mi lado Porque tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Amame y te daré todos mis besos y todo mi cariño Amame, quiéreme, amame Amame Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día quedara así conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me favorezco Por eso sí, por amor, por mi parte lo más digno El más grande amor Y aunque sea que lo renuncie para mí Vuelo más bello Vuelo más bello No te aprovechaste, te diste lento, yo te vi lento Como que querías tocar y no tocabas Mucha vuelta muchachas de pareja Así, tipo, tenía ese orgullo clavecito Y otro para pasar yo, dice Bueno, ¿nunca has aceptado de hacer comerciales o de ser locutora o de trabajar como antes? La verdad me encantaría, estamos concentrados, no sé si me puedo decir, pero con una compañía de soda Es una bebida muy popular aquí La misma compañía de Luis Miguel, ¿lo conocen? Sí Ok, nos vamos a quedar así, perfecto Y hemos trabajado con esa compañía por cuatro años y acabamos de usar el detracto por dos años más Me parece muy lindo Toda la suerte del mundo también Ahí está Ahora, hazle a la locutora y No se lo entiendan Y ahorita nos vamos a tomar redes comerciales, no te vayas ¡Venla, salida y los niños! ¡Aquí soy pobre todo esto que te doy! Vale más que el dinero porque si has amor Y como en fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo En el corazón, en el corazón Oh, oh, baby Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba Pero ahora, baby Si una vez dije que te amaba ¡Ay, me arrebiento! Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Mi amor, como te enseño Late night went off the ground Sleeping, I say I've been thinking of you And you still can't believe that you came into me And so I love you, love you too And I want to be mad with you tonight Till tomorrow and for all of my life And there's nowhere else you won't ever be To give him my love Dreaming with you in his knees Then sings my song to thee How great, how great thou art How great thou art Then sings my song Oh, that's good Awesome, keep singing How great thou art Do it again Oh, that's too good to quit How great, how great thou art How great thou art Then sings my song Oh, that's too good to quit How great, we're gonna sing it one more time How great thou art What won'tworthy, innit you see Great thou art Of great thou art How great thou art Il sings my song Oh, that's too good to quit How great thou art ¡Gracias!